Por qué te fuiste Por qué te fuiste quedaron muy tristes Esas ramas del mezquitón Ya no hayan a quien darle sombra Esas ramas del mezquitón Ya no hayan a quien darle sombra Ni al pajarillo, ni a la chicharra Esas hojas ya no quieren nada Ni al pajarillo, ni a la chicharra Esas hojas ya no quieren nada Las pecas grandes de aquel maguerro Ya no espinas le salen a ese güey Las pecas grandes de aquel maguerro Ya no espinas le salen a ese güey A mí no es control de mi cambio Voy a empezar ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste quedaron muy tristes? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste quedaron muy tristes? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste quedaron muy tristes? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste quedaron muy tristes? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste sin llevarte tu feliz? Pojada estés tú muy feliz ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Gracias por ver el video.